Pues ya estamos viendo a Valkeray, de Talavera la Real. El festival del, a ver si lo digo bien, Zagadawa, en el Tíbet, es el protagonista del proyecto que trae Valkeray este año. Recordemos que en 2023 iban como africanos. Exactamente, en este caso la compasión Valkeray va de un festival, como tú has dicho, que no es un festival de música, como hemos visto ya durante la tarde de hoy, sino que es un festival un poco más cultural, por así decir. Tiene principalmente influencias orientales y también hindúes. 80 personas son los que llenan ahora mismo la avenida Enrique Segura Otaño, con esa comparsa que se fundó en el año 2016, si bien debutaron ya en el 17. Ojo ahí la que están montando. Es una asociación cultural carnavalera. Qué bonito, ¿verdad? Asociación cultural carnavalera. Somos una asociación cultural, pero es carnaval solo. Vamos a trabajar. ¿Qué es lo que nos gusta y lo que manejamos bien por carnaval? Pues ahí. Fijaos que son solo 28 las personas que salen bailando y aún así ocupan bastante tramo de calle y se sirven de instrumentos, pues como esas cintas que hemos visto que ganan espacio, que dan colorido, nos dan sensación de vacío. El festival Sacadagua, que por cierto existe en la vida real, es un festival tibetano, que al parecer se hace todos los años en abril y donde la gente hace como una peregrinación hacia el tíbet. Antonio Callero, Eva Callero y Juan Manuel Tienza son los diseñadores. Se traje la coreografía de Luz María Tienza, Victoria India, Jorge Tienza, Inmaculada Franco. Muy bonito el gorro, ¿eh? Tiene muchas referencias asiáticas todo el disfraz y todo el conjunto en general. Julián Franco y Elena Núñez se han ocupado de la música y María Villalobos. Dicemos el maquillaje, ese kimono ahí que utilizan de base, que estamos viendo, esa parte de atrás y a la de adelante. Ahí vemos ese carro en ese plano tan bonito donde nos permite ver con detalle cómo es. Una música de creación propia al 100%, pero teniendo en cuenta la influencia tibetana para las melodías. La música de creación propia al 100%, pero teniendo en cuenta la influencia tibetana para las melodías. Jugar con el estandarte. Vemos cómo se suben ahí. Y toca bailar desde el estandarte. 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 Aplausos para Valqueray, de Zeta Lavera. Van cogiendo fuerza para encarar el siguiente ritmo y nosotros vamos a darnos un paseíto por las redes, donde Cristinita nos dice, siguiendo el desfile de comparsas en Canal Extremadura, mientras doy la merienda a mi hija Daniela de 10 meses. Un saludo a todos los carnavaleros, a Mirai y a los comentaristas, a nosotros. Daniela seguro que va a ser una gran carnavalera, de mayor. Y Kika nos dice, siempre impresionante nuestro desfile, gracias a Canal Extremadura por retransmitirlo y enseñar a todo el mundo la maravilla que disfrutamos en Badajoz, claro que sí. Y mira, un mensaje, una curiosidad. Nos dice Encarna, ¿sabéis qué significa Sin Sili No? El nombre de la comparsa de Zainos. Sin silicona, ¿verdad? Sin silicona, no. Contadnos todo lo que queráis, carnaval sex. Pues ya saben ustedes, pónganse en contacto con nosotros a través de redes sociales, todas, porque estamos en todas, y ahí nos podrán decir lo que ustedes quieran. Incluso esas curiosidades que también acabamos por descubrir y también le sirven a muchos de nuestros telespectadores. ¿Cuándo vamos ya? Por acá. Claro. Ya. Bueno.